¡Suscríbete al canal! y vamos a abrir los ojos a la esperanza de ese nuevo amanecer que ya está cerca y que ya se ve muy cercano que es la sanación de todos los enfermos, que es la sanación también de todos los pueblos, de todas las familias, de todo el mundo esa sanación que podemos conseguir entre todos y que lo podemos conseguir pues eso, queriéndonos, amándonos, respetándonos, ayudándonos unos a otros la canción que voy a cantar hoy es una canción de aquellos años protestas, de mis 19-20 años, cuando uno intentaba, con los medios que tenía a su alcance intentar construir un mundo mejor esta es una canción protesta contra todas esas personas que van por la vida truanes, que van por la vida farsantes, que van por la vida engañando con máscaras de barro y que no son felices ellos ni son capaces de hacer felices a los demás la verdad es que ya no tengo ni la voz ni la agilidad en la mano para tocar la guitarra como la tenía en aquel entonces pero bueno, lo voy a intentar la verdad viejo pueblo de farsantes de farsantes y truanes deambulando sin fin de ciberos de capricho apegados a mil dichos ocultando la verdad vengan falsas máscaras de barro que ocultáis el nero fango que nos deja vivir despertad grindad sin luchar Ya se oyen las campanas Que despiertan la esperanza Un mundo nuevo va a nacer Es la hora del amor Vayamos por todo el mundo Haciendo la revolución Con el amor Esa revolución que vamos a hacer entre todos Con nuestro cariño, con nuestro amor Con nuestra humanidad Con nuestra sinceridad Con nuestra cercanía a todos aquellos que nos necesitan Y que están sufriendo Porque solo unidos en los sentimientos De amor, de fraternidad Unidos en los sentimientos De hermandad Vamos a vencer Y seguro que lo vamos a vencer ¿Verdad que sí? ¡Eh, Marujina! A mí esto de la guitarra ya Ya se me había despistado un poco Pues seguimos un día más luchando Y un día más Que vamos a vencer ¿Verdad, Marujina? Bueno, pues Hasta mañana es si Dios quiere Un beso Y a luchar y a vencer Porque es la hora del amor Vayamos por todo el mundo Haciendo la revolución Con el amor A luchar Acacia la revolución